La bolsa de Santiago abrió al alza luego de 10 sesiones consecutivas a la baja. Durante la mañana la plaza se ha beneficiado de las ganancias de Falabella, Sencosud y Copec. Las principales bolsas europeas subían alrededor de un 5% un poco antes de media sesión, después de que China anunciara una baja de los tipos de interés. El peso chileno abrió con un avance frente al dólar debido a un mejor panorama externo tras las medidas anunciadas por China para apuntalar la economía en medio de la recuperación del precio del cobre. Los precios del cobre subían este martes después del anuncio de recorte de tasas de interés en China, lo que aumentó las esperanzas de que esa medida ayude a impulsar el crecimiento económico y a elevar la demanda del mayor consumidor mundial de metales. El petróleo también se recuperaba de las fuertes pérdidas de ayer, aunque el exceso global de suministros y las preocupaciones sobre la intensidad de la desaceleración en China mantenían los precios cerca de mínimos de 6 años y medio.